hola qué tal amigos y coleccionistas tengan un excelente día en esta ocasión me siento muy contento porque ustedes saben que una de las matriarcas en carros coleccionables es Matchbox antes que que Hot Wheels después se fusionaron o compró Mattel se hizo dueño de Matchbox pero originalmente los carros se iniciaron en Matchbox bueno sin más ni menos vamos a darle recibo con esta colección que ya hacía tiempo la esperaba y pues vamos a darle esta es una mercedes muy bonita como de construcción el detalle que tiene los tampos laterales sus rines negros con amarillos con con espacios negros perdón qué tal su cajita para cargar me imagino que son de esos tipos como de de construcción sí ok vamos a dejarlo por aquí y vamos con el segundo que es un carro de bombero muy antiguo no tiene el año estoy tratando de buscar el año pero no no lo trae vean todo el detalle que tiene de las de las maquinarias y supuestamente esas son las mangueras muy bonito no tiene no tiene techo es un 41 Cadillac series 62 convertible copé wow qué bonito está bien ese color verde militar vean esa mirada que tal encantadora interiores café atrás no tenemos detalle de de luces traseras pero muy bonito ven el detalle que tiene aquí en la parte de atrás está detallado muy bonito esto es lo que es ranchero me encantan si ven la nueva tarjeta que está sacando macho muy bonito no tenemos nada de tampos todo liso todo el detalle de aquí en la parte de atrás y está detallado dice 40 y se le ven las luces traseras otra truquita vamos con esta es una 47 chevy una patrulla de de parque con y que dice park patrol tenemos un sticker en la puerta ok national parks forest ranger es de esos reinos son muy clásicos en los macbook ahorita lo están utilizando muchísimo varios modelos lo traen no tenemos detalle ni en la tapa ni en la caja muy bonita vamos con este otro antiguo es un 69 bmw chequen qué bonitos tampos tiene cómo se ve en la parrilla los vidrios que tiene son un tipo de azul qué les digo esto esto reina lo está sacando mucho ahorita macho aquí lo está explotando qué bonito detalle a pesar de que es un básico y están muy bien él se le ve el número de la placa y las luces traseras muy bonito la verdad aquí vamos con un carro más nuevo es un mercedes amg chiti muy bonito vean la parrilla el detalle de la parrilla delantera trae su quemacocos trae el detalle de las luces muy bien las luces traseras trae quemacoco y sus rines de cinco brazos excelente vamos con algo de construcción la love love lifter es como un monte cargas muy preciso muy bonito pues se une a la colección oh vean este es un 33 Ford Cooper wow chequen todo el detalle que tiene de los tampos traseros wow está muy matón la verdad chequen todo es un tipo café pero con metálico que con el con la luz se ve los brillitos oh dice matchbook aquí en la parte de aquí dice matchbook muy bonito la verdad chequen el arte de la tarjeta muy buen detallado la verdad vamos con uno de los que estaba esperando y solamente he encontrado uno y pues me tocó la china la buena es un Volkswagen Golf MK1 que es el es el el principio de toda la avalancha de de los Golf el GTI este es un rabbit muy bonito el anaranjado es mi color favorito vean el la tarjeta que tiene que bonito todo detallado vean chequen el el frente tenemos tan y aquí en la parrilla dice GTI tampos traseros aquí tiene el emblemático rabbit el conejito corriendo aquí tiene aquí dice rabbit y bueno no tiene luces traseras pero está muy bonito tiene el quemacoco con eléctrico bueno marcado muy bonito y nos recibo esta es un 2010 Porsche Panamera igual trae los mismos rines que el que el Mercedes y aquí está todo tampos delanteros los focos y aquí tiene el emblema de Porsche si aquí también otra vez tiene Porsche en la parte de atrás trae su que macoco muy bonito es un carro muy largo cuatro puertas extra largo y con uno de los más esperados también ok aquí dice que es la primera mujer ganadora de un grand prix wow no cabe duda chequen este Mercedes con su parrilla cromada con tampos laterales 7-11 el nombre de la mujer ewi roski 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 y es un 62 mercedes benz 220 sedan y aquí tiene me imagino que le están haciendo un homenaje al carro que ella tenía y aquí atrás dice mujer ganadora del gran premio de turismo wow bueno amigos pues por el día de hoy ya es todo y pues no se les olvide dejar su su like suscribirse y y compartan para que esto siga crechento y crechento bye hasta la próxima